En uso de la palabra el diputado por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto. ¿Cómo le va, Presidente? Muchas gracias por la palabra. Venimos a tratar el presupuesto de la Administración Nacional y quienes estamos acá, en esta bancada, representamos al gobierno del Frente de Todos, respaldamos las políticas que lleva adelante nuestro gobierno. Pero al mismo tiempo la tarea de gobernar es del Frente de Todos en el orden nacional, pero también en los distintos niveles de gobierno, hay gobiernos provinciales, distintos signos políticos, hay intendencias de distintos signos políticos, y en estas semanas todos los gobernadores, todos los intendentes están planteando en sus legislaturas, en sus consejos deliberantes, la aprobación de los presupuestos. Así que, más allá de la diversidad política, todo el mundo entiende que contar con la herramienta del presupuesto es una herramienta fundamental de gobierno. Y hoy nos toca la responsabilidad de gobernar a nosotros, pero anteriormente han tenido responsabilidad de gobierno otros espacios políticos que han venido también a este Congreso a pedir el presupuesto para ordenar su gestión. Así que, entiendo muchas veces lo que es la pirotecnia verbal de parte de los que circunstancialmente están en la oposición, que a veces eso cambia, porque hay alternancia democrática y a veces nos toca ganar y a veces nos toca perder las elecciones. Así que, a veces, algunos estarán sentados de aquel lado y después de este y viceversa. Así que nosotros venimos a plantear la discusión del presupuesto nacional para el año 2022. Presupuesto que ingresó a este Congreso el día 15 de septiembre. Todos los diputados pudimos analizar las 4.678 páginas del presupuesto con todos los anexos, trabajando día a día, semana a semana, a lo largo de estos meses. Por allí, lo que se produce en esta semana es la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito de las comisiones. Hemos hecho un trabajo intenso, participamos 6 horas, 8 horas, 10 horas por día, escuchamos una diversidad de funcionarios del Poder Ejecutivo, acá se ha destacado la presencia del Ministro de Economía, el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Transporte y secretarios de Estado en cantidad, subsecretarios, presidentes de organismos, que respondieron pacientemente las expresiones y las consultas de todos los diputados. Y ayer en el cierre del trabajo en comisión, yo le reconocí a los diputados que participaron de todas las jornadas, discutiendo todos los temas y escuchando lo que planteaban las otras bancadas. Por allí, algunos de los que muchos plantean por qué no se discute más tiempo, no los vi presentes o los vi estar un rato y después irse y no seguir de cerca la discusión. Por eso, con el Presidente de la Comisión, Carlos Heller, y la Mesa de Conducción, asumimos el compromiso de ser los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y así fue desde el primer momento hasta el final. Nuestro presupuesto de la Nación Argentina es un presupuesto que plantea el crecimiento de la República Argentina. Es un presupuesto que plantea el crecimiento del empleo en la República Argentina. Y que plantea la inclusión social, la mejora, las condiciones de vida de trabajadores y jubilados en la República Argentina. Hace un año atrás, cuando discutíamos el presupuesto del 2021 y planteamos una meta del crecimiento del 5%, muchos dudaron de que eso fuera factible. Y algunos por allí dijeron que la Argentina iba a demorar 5, 6, 7 años en recuperarse de la caída de las consecuencias económicas de la pandemia. Y hoy, un año después, vemos que la Argentina no creció al 5%, sino que está creciendo al 10%, el doble de lo que se había planteado. Y hoy vemos que hay muchas cuestiones de éxitos o de progresos o de inversiones o de indicadores positivos en materia de actividad agropecuaria, de actividad industrial, de actividad de la construcción, de aumento de las exportaciones. Y eso tiene que ver con las políticas que llevamos adelante desde el Gobierno Nacional. Nosotros entendemos la preocupación que hay de parte de ciertos colegas en torno a cuestiones como la política fiscal y la necesidad de financiamiento. Y también en cuanto a la política monetaria. Nosotros entendemos que en un contexto como que fue el del año pasado, el 2020, con las consecuencias económicas de la pandemia a nivel mundial y que impactaron acá, tener políticas contractivas en lo fiscal o en lo monetario hubieran significado más problemas para franjas mayores de la sociedad. Si ya tenemos indicadores de pobreza delicados, si ya tenemos insuficiencia de ingresos de ciertos sectores, el hecho de tener políticas contractivas hubiera generado más problemas. Por eso nosotros decidimos tener políticas expansivas. Y naturalmente eso se observa en los números que tienen que ver de la expansión fiscal o el aumento del déficit que hubo el año pasado o la expansión monetaria también en la base monetaria de la República Argentina. Y nosotros entendemos que las políticas clásicas del Fondo Monetario Internacional de ajustar generan a lo largo de la historia argentina, generan recesión, generan concentración del ingreso, generan mayor pobreza y mayores dificultades para la población. Así que nosotros creemos que hay que avanzar hacia el crecimiento de la Argentina. Y ese crecimiento es el que nos permitió en este 2021 reducir la brecha del déficit fiscal, reducir la necesidad de financiamiento del Tesoro a través del Banco Central, que si los medimos medidos en moneda nacional son más, pero si los tomamos medidos en términos de Producto Bruto Interno son menos que el año anterior. El crecimiento va a cerrar esas brechas y si ese crecimiento lo sostenemos hacia los años siguientes va a ser mejor. Así que escuchamos a los ministros hablar del presupuesto. Y también seguramente vamos a discutir en este Congreso lo que es el acuerdo plurianual y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algún colega se preguntaba por qué no entró hasta este momento, porque se está negociando, porque todavía no está cerrado el acuerdo, porque cuando vamos a defender el interés nacional vamos a tener como objetivo defender los intereses de la Nación Argentina en acuerdo con los otros países del mundo que están en el Fondo Monetario Internacional. Pero no ir a firmar mañana, o como dijo alguien, yo arreglo esto en 5 minutos, porque ustedes todos saben que estos no son temas que se arreglan en 5 minutos, sino que requieren un trabajo muy especial. Al final, señor Presidente, me voy a referir a un tema puntual que me han pedido que hiciera referencia y que tiene que ver con la discusión de la fórmula de movilidad previsional que tuvimos en este Congreso el año pasado. Nosotros decidimos avanzar en una fórmula que no vinculara a los aumentos a los jubilados con la inflación, sino que lo vinculara con la recaudación impositiva y con los aumentos salariales. Porque entendíamos que en un proceso de crecimiento de la Argentina ese indicador nos iba a dar una mejora por encima de la inflación. Y el año pasado muchos colegas habrán tenido la duda que era lo que iba a pasar. Y hoy vemos que le dimos aumentos de acuerdo a esa nueva fórmula en marzo, en junio, en septiembre, en diciembre, y que eso significó un aumento del 52,7% para todos los tramos de jubilados por encima de la inflación. Los datos de inflación a noviembre nos dan 45%, sumémosle algo más del mes de diciembre, va a estar por debajo del 50%, así que va a ser el primer año en 5 o 6 años en el que los jubilados le van a ganar a la inflación real en la República Argentina. Y eso es una buena noticia. Pero además, como las jubilaciones en los tramos bajos siguen siendo bajas, hemos fortalecido esa política entregando, pagando bonos para los que menos ganan. Se pagó un bono en el mes de abril, se pagó otro bono en el mes de mayo, se pagó otro bono en el mes de agosto, y hoy confirmó el Presidente un bono de 8 mil pesos para los jubilados que ganan la jubilación mínima, y los que estén por encima de ese valor, hasta 37 mil pesos, van a cobrar la diferencia hasta llegar a ese valor. Con lo cual, los jubilados que están en la mínima y hasta dos jubilaciones mínimas van a estar ganando este año entre 10 y 15% por encima de la inflación y por supuesto por encima de la fórmula previsional que tenía vigencia hasta la sanción de esta ley. De esta manera, vimos hoy como el Presidente además entregó jubilaciones simbólicas a mujeres que realizan tareas de cuidado, hoy entregó la jubilación número 50 mil a mujeres que le faltaban años y se le reconoció por cada hijo que tiene un año más de servicio y le permitió acceder a su jubilación. Y entregó la jubilación 2 mil para aquellos trabajadores de edad avanzada que le faltaba edad para acceder a la jubilación habiendo trabajado y aportado toda su vida. Así que, señor Presidente, lo que yo le pido a este honorable cuerpo es que le den la posibilidad a este gobierno de tener su ley de presupuesto. Nosotros defendemos nuestras ideas con convicciones, nuestros valores, nuestros principios, pero también escuchamos y hemos ido enriqueciendo nuestro presupuesto con las opiniones de todos y seguramente, tal como se planteó acá, hasta último momento estaremos pendientes de la posibilidad de alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas para que la Argentina tenga su ley de presupuesto para que los argentinos tengan una muy buena ley de presupuesto para el año que viene. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Casareto.